¡Suscríbete al canal! Me acuerdo de haber jugado de niño Además que me acuerdo que me gustaba bastante A ver, a doscientos y pico kilómetros por hora Madre mía Al principio es un jueguecito así fácil Porque tenéis que cogerle, ya me acuerdo Es fácil porque Evidentemente va aumentando la dificultad A cuatrocientos kilómetros por hora No sé lo que es esto, ni Dios Pero luego te ponen más obstáculos Van haciendo más curvas, hay coches que se mueven Como este cabrón Me ha pillado, cabrón Venga, arranca A los cuatrocientos kilómetros por hora ¡Vámonos! ¡Hostia, hostia, hostia! No te vayas, coño ¡Jodido, eh! ¡Hostia, como amenaza ese! Necesito gasolina, gasolina, gasolina Necesito gasolina ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Para, para, para! Me fui a la puta Vacío Bueno Hacer la primera después de tantos años No ha ido tan mal Vamos a ver Vamos a ver el nivel 2 Como veis es un juego que tampoco tiene mucha chicha Tiene dos niveles Tienes que correr y eso Y poco más Hay que llegar a la meta, eso sí Cosa que no he hecho yo ni de coña Si os fijáis a la izquierda Veis como va avanzando el coche Y sale la banderita azul Se supone que hay que llegar hasta el final Hostia, y ese golpe, tío Ni me he enterado Hay que tener mil ojos aquí Vale, bien evitado Pero he perdido la gasolina, tío Hostia, los rojos son los peores, eh Son unos cabrones A ver No sé si hay alguna manera de frenar Lo mismo tengo que darle al botón B o algo Vale, vale, vale Vacío Ya está Me parece fácil Pero no lo es, eh Para nada es fácil esto Bueno, pues level 2 Me he echado una más al level 2 Me he hecho una más al level 1 Y ya tenéis aquí el vídeo de hoy Que por cierto hablando un poco de Konami Porque este juego de Konami Si no lo he dicho lo digo otra vez No sé, anunciar algo Como no he anunciado hoy De que iba a ser algo De la hostia Y sacarte varias consolas mini No sé, Konami ¿En qué estás pensando? Porque a mí eso no me parece un anunciazo De la hostia Yo entiendo que quieras Que quieras sacar las consolas mini Pero tanto como anunciarlo aquí A bombo y platillo Para crear una expectación Para un producto que Bueno Está bien Pero que tampoco es aquí la maravilla ¿Sabes? Konami está un poco Últimamente en la puta mierda Me parece a mí Vale, vale Necesito más gasolina Más gasolina Gasolina No llego No llego, tío No llego Vamos Vamos Seguimos un poquito más Dame más gasolina 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 No, 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 no Me he quedado al lado Me he quedado al lado Vaya puta la colega Bueno, vamos a echarnos una del level 1 Y acabamos Un vídeo corto para hoy Corto pero intenso Pues vámonos Pues vámonos Aquí máxima concentración Joder Me lo han puesto muy difícil Ese Frena, 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 frena No Vale, a ver si conseguimos alcanzar La gasolina que había ahí delante Vamos No, 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 no Nos estrellamos A ver si conseguimos llegar, tío Ya me está dando por culo la gasolina Vamos Un poquito más Dame otro Dame otro Anda, majo Dame otro más Me ha ganado una mierda, tío Casi, tío Casi Pues mira, como casi Llego al final en esta Voy a echar otra Así en plan tranquis Venga, en el level 1 mismo Vámonos Esta sí que sí es la última Pero este me ha picado Me ha picado Vamos a ver esos reflejos Empezamos de puta madre Es que encima Con cada golpe que me doy así Estirio el coche Me quitan gasolina, ¿sabes? Ya me dirás tú la gracia Vamos, esa Perfecto No, no, para, 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 para Sí que ha parado Pero contra las vallas Necesito gasolina Dadme gasolinilla Eso es, vámonos Vamos La cagada, la cagada La cagada, tío La cagada Ni de coña Jodido el juego este, tío Bueno Me habría gustado Ganar alguna carrerita Por Yo que sé Para enseñaros Lo que aparece después Venga, vamos a echarnos una más Venga La última Ya sigue Me pico, tío Porque Quiero ganar Aunque sea alguna, tío Voy a intentar la última vez Y ya sí que lo dejamos Vamos a ver Si la última va a la vencida Aunque no sea la tercera Me da igual Quiero ver qué pasa al final Buena esa Bueno, vamos a ver si no dan gasolinilla por ahí Tenemos uno Ahí tenemos otro Bien hecho ahí Qué putada Porque yo ahora no sé Si me va a dar gasolina suficiente Para llegar al final Sí, sí, sí Dímelo Dímelo Oh, yeah Vamos Lo he conseguido Checkpoint Checkpoint Vamos Épico Épico, chavales Épico Ahora hay otra Ay, mira Cambia la Cambia la zona No sé cuántos hay, la verdad Tío, es que este juego es Buenísimo Para lo que se ve Parece que es una mierda Pero no, eh Vamos De puta madre Si me lo como yo No sé si se puede parar el coche Tío, no sé si se puede Pero nos vamos a quedar con las ganas de ver otro Se fue A la puta Pues nada chicos Ahora sí que sí He conseguido ganar una Así que con eso me vale Que contadme en la caja de comentarios Si os ha gustado el vídeo Si habéis jugado alguna vez a este videojuego Y si no habéis jugado Si os vais a echar alguna partidilla Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta luego Chau Chau